Música Estoy realmente emocionado de estar acá en esta sala tan hermosa, tan moderna, tan importante. Me parece que es un lugar apropiado para la música que vamos a hacer hoy. Es un placer enorme estar aquí y compartir con todo el público de Barra de Tijuca. Es una sala maravillosa de tocar, una sala quente que proporciona una acústica súper confortable para nosotros, músicos, que podemos sentirnos relajados para hacer todo tipo de atmósfera que nos gusta de hacer, propia de la música clássica. Y tocar tango argentino con dos monstruos sagrados de tango, que son Daniel Binelli y Apoli Fernández, es, no solo para mí, sino también para la Ocestia Petrobras Sinfónica, una honra muy grande. A gente no podría estar más de que muy feliz, así. Es una cosa que espero que se repita muchas veces. Música Música Es muy bueno, me gusta mucho de tango, aprecié bastante. Tanto a pianista como a bandoleonista son muy buenos. Música Foi un espetáculo, muy bueno. Música 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 Música